¿Qué le depara el 2017 a TV Azteca? Benjamín Salinas, CEO de TV Azteca, adelantó los planes de la televisora para este año que lanzó dos nuevos canales y expandirá su barra dramática a tres horas diarias. Tenemos toda la barra de las 9 de la noche, viene toda dramatizada por nosotros. A partir de la mitad del año vamos a empezar la barra de las 8 de la noche. La segunda temporada de Cleverman lidera el catálogo de Red Arrow para MIP TV 2017. La distribuidora presentará también títulos como la serie Einstein y formatos como Look Me in the Eye. Telemundo anunció que su nueva serie El Capo tiene fecha de estreno para Estados Unidos. La serie que sustituirá a la popular El Chema se podrá ver desde el 4 de abril a las 22 horas. Bob Ferrari se integrará a la familia de NBC Universal Telemundo Enterprises. El ejecutivo hasta ahora en Univision ocupará el cargo de BP Ejecutivo y será responsable por supervisar las finanzas, operaciones y estrategias corporativas de la compañía. De cara a MIP TV, Hermosa Formats presentó las últimas novedades de su catálogo. La compañía de Avia Hermosa llevará a canes títulos como el Reality The Final Four, el experimento social Sex Tape y el DocuReality Playdate. Únete a la conversación a través del hashtag Resumen de la Jornada y danos tu opinión acerca de estas y otras noticias. Resumen de la Jornada